Si quieres aprender a calcular anomalías climáticas de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima desde 1970 hasta el año 2020 y realizar este gráfico que vean en pantalla Quédate y mira este video Hola como están todos, bienvenidos a este nuevo video, vamos a calcular aquí las anomalías a partir de datos de Terraclima Recordemos que esas anomalías son los cambios que se han dado entre los distintos años respecto a un año tipo Que en este caso es el promedio de temperatura máxima, mínima y precipitación Los datos aquí descargados, o los datos que voy a hacer uso de esta tabla que vamos a cargar Yo ya la he organizado para el tutorial para que el tutorial sea más corto y conciso Y así pues no se burra Y lo que vamos a hacer aquí entonces es que yo descargue los datos de Terraclima Y de aquí extraje los valores, los raster y extraje los valores para la localidad de Asunción Mita en el país de Guatemala ¿Listo? Para no siempre trabajar con Colombia Entonces aquí lo que vamos a hacer entonces es Leemos las librerías, leemos el espacio de trabajo, cargamos el límite de Guatemala Filtramos solamente Asunción Aquí lo hacemos Guatemala nivel administrativo número 1 que es departamento Leemos el mundo Y aquí tenemos la tabla Esta tabla es la que yo ya he organizado anteriormente Como aquí el título, la tilde Si usted quiere replicar este ejercicio recuerde que en la descripción de este video hay un enlace que lo llevará a mi página web Y allí podrá usted tanto descargar como el código, como los datos, tanto el código como los datos para que replique este ejercicio Desde su caso cualquier pregunta o inquietud Por favor no me escriba el correo, escríbeme en los comentarios de este video ¿Por qué? Porque de pronto su duda o su comentario o su pregunta también la tiene otra persona Entonces con lo cual si usted me hace ya la pregunta yo la respondo y las demás personas pueden ver esas preguntas Y quizás responder así de manera entre comillas masiva ¿Listo? Yo organizo la tilde Calculo el promedio Y calculo la anomalía Entonces por ejemplo miramos la anomalía En el año 1970 tuvo 111 milímetros por encima del promedio El año 1970 tuvo menos 1.13 grados centígrados menos respecto para la temperatura máxima Y menos 0.5 grados por la temperatura mínima ¿Listo? Aquí hacemos el gráfico Lo paso a explicar Aquí tenemos entonces la tabla que es TVLE El eje X que es año El eje online Entonces tenemos aquí en el eje Y la temperatura máxima Aquí tenemos el intercepto en el eje Y Que es de TMX.ABG Luego tenemos aquí el título El tipo de líneas de H Por eso es como punteada El tema que es TMYPSONS Que es de este paquete HRBRTM Acá tenemos entonces que le coloco Que pongo en negrita El texto del eje X del eje Y Y el tamaño 12 para el título ¿Listo? Y LABS Año Temperatura máxima Grados centígrados ¿Listo? Lo mismo para temperatura mínima Con la única diferencia Pues de que cambia aquí el valor El valor del eje Y Ya no estimación Aquí este 1000 Y acá el intercepto en el eje Y Que es la línea punteada Que es el promedio Tipo Es temperatura mínima ABG ¿Listo? Y para precipitación Trabajo no con líneas Sino con columnas ¿Listo? Entonces hago este gráfico Este gráfico Y aquí hago el mapa Este mapa Básicamente me vislumbra Donde está ubicado Asunción Mita Que es la zona Para la cual Está hecho este gráfico ¿Listo? Entonces vemos que está ubicado Acá Al sur Este del país De Guatemala En límites Con el país De El Salvador Con ese G-Arrange Uno de esos fotográficos Dentro de uno solo Y luego lo que hago aquí Entonces es Unir todos esos fotográficos Dentro de uno solo Como bien lo dije Y guardarlo Con el G-Safe ¿Listo? Luego entonces Una vez guardado Vamos acá Files PNG Grab all Y ahora Mi gráfico Entonces tenemos acá Temperatura máxima Temperatura mínima En ambas ocasiones Podemos ver que hay como Un aumento Como un incremento En estos datos Si quieres aprender A calcular la pendiente Lo podemos ver En el siguiente video ¿Listo? Luego tenemos acá abajo La precipitación mínima La precipitación Perdón Acumulada para cada año Y el gráfico De la ubicación De Asunción Mita Que es la zona Para la cual Se hicieron estos gráficos Espero este Te deseas de ayuda Para tus análisis Para tu No sé Universidad O trabajo de grado O simplemente Para que aprendas Algo nuevo Recuerda compartirlo Con todos tus amigos Y colegas Hay quienes crean Que este video Les puede servir Recuerda que si deseas Asesoría personalizada De parte mía Me puedes escribir A mi correo electrónico O a mi whatsapp Que está en la descripción De este video Y por allí Podremos curar Una asesoría personalizada Para ayudarte En lo que tú requieras Concerne ante A los SIC y AR A su vez Recuerda que tengo Un curso en Udemy De 0 a 100 Para el uso De los sistemas De información gráfica Con el uso de AR Si me quieres apoyar También puedes tomar Ese curso Y no siendo más Por el momento Me despido Nos vemos en un siguiente video Como siempre lo digo Chao, chao Gracias